Te han hecho un foto Pío, te han hecho un foto en el documento. Dime la real, dime. Oh, Anuel una vez, yo estaba con la jevita mía para allá, ella quería hacer una foto con Anuel, a mí no, porque yo no le pedí foto. Y después con ella, cuando él se iba a tirar la foto, él se quitó, que se yo que se quitó, de qué juro. Él no quiso poner un mamacho, un palomo. Por eso que este cachito está conociendo a la mujer, por pariguayo que él. Mi gente, Pío con nosotros, está prendido esto loco, esto orgánico. Él no lo habló, no lo vamos a dar bizcocho. De nuevo, entonces, ¿saben? Pío, y entonces, compadre. Es lo que es bonito. Tranquilo, ¿sabes? Nos vimos de nuevo. Claro, Rular. Vamos a hacer una entrevista. Yo veo que tú andas chilling hoy en chancletica, en vaina. Sí, tú sabes, hace mucho calor, entonces hay que coger sus rejuegos. Darse rejuegos los pies, las manos, el cuerpo. Hace mucho calor, pero tú andas con hielo en el cuello, Pío. Bueno, ¿sabes? De ahí para abajo tenemos calor. De ahí para arriba estamos ice. Déjame verlo, Pío. ¿Cuánto hay ahí, Pío, para empezar? ¿Hay? ¿Sin hablar mierda? ¿Sin hablar mucha mierda? Catorce mil quinientos. Catorce mil quinientos dólares en esta vainita aquí, ¿verdad? Sí. Catorce mil quinientos. Pío, pero tú andas con un viaje de seguridad, ¿verdad? Andas con esto. No, mi familia. Mira, todas mis sobrinas están ahí. Y mis hermanas. ¿Tus sobrinas ahí tienen que jalar por un cuchillo? Jalan. A botellazo, todo el mundo hace. Velo ahí. Normal. Esta medalla confesiona para ti, ¿verdad, no? Claro, no los babies. Esa es mi frase. Chulay. Dale ahí, Pío. Pío, ¿qué tan bien te ha ido a ti en el tema de Instagram y todo eso? Oh, a mí me ha ido bacano, loco, porque sabe que uno está en esto desde el 2015, sabe, arañando y de todo. Y haciendo videos, jodiendo en el medio, compadre, haciendo colaboraciones. Y nada, loco, eso me ha hecho heavy, compadre, sabe. Pío, hay algo. ¿Qué tú piensas de toquichas, Pío? ¿De toquichas? Sí. Porque voy a hacer una comparación. Yo pienso de toquichas que se hace la loca, compadre, para robarse al público y la baila. Y mete más, ¿no? Claro, porque tú sabes, ella no es loca de la mente normal, porque si ella fuera una loca no le hicieran caso. Ella es inteligente, compadre. Haciendo su contenido. Oye, ¿por qué traigo a toquichas el tema, Pío? Porque yo entiendo que la única dos figuras de República Dominicana que de manera orgánica han conectado con ese mercado anglosajón son tú y toquichas. Porque un ejemplo, el alfa está a otro nivel, pero ya es su negocio, colaboraciones, pago de colaboraciones y todo eso. Pero cuando estamos hablando de que toquichas tú la ves besándose con Madonna, que no hay dinero en el mundo para pagarle a esa mujer, ¿para qué? Sí. Se besa con otra gente si no quiere. Y cuando te vemos a ti con todo lo altita de fama mundial, ¿cómo se da eso de manera orgánica? Todo eso se da con conexiones, ¿tú sabes? Y cuando uno ve que ellos tienen una actividad así, en algún lugar uno busca la conexión y va llamando a la cuña, ¿tú sabes lo que? Allí va a estar tal y tal y tal y uno va para allá a juntarse con esta gente. O sea que hay un joseo de por medio. Claro. No es que uno va directamente así, ¿tú sabes? Eso es hablar en conexiones. Ok, ok. Entonces vamos a poner allí está Jaycee. Todavía no le he llegado a ese. Tú no le has llegado por un ejemplo, porque yo sé que tú le vas a llegar en algún momento. Claro. Allí está Jaycee. Tú lo que haces es que josea pa'l de cuña, pa'l de vaina y llega a donde está Jaycee. Inmediatamente por tu apariencia, pío. Y por el flow tuyo. Nadie me hace el foco. Nadie te hace el foco. No me entiendes. Claro, y por eso que yo caigo en gracia, compadre. A todos esos americanos, yo le caigo en gracia. No le quiere decir que porque yo soy vaina. No, es que uno es carismático y uno tiene como un ser de luz arriba que todo el mundo se queda frisado y notizado con uno y le quieren llegar de una vez. Pío. No hay rechazo en hacerme coro. Ok. No hay rechazo en decirme que no. Como que no quieren coro conmigo. Te han hecho un foco, pío. Te han hecho un foco en algún momento. Dímela, la real, dímela. Oh, Anuel una vez, que estábamos en Miami, en Bubitra, en un estriclo. Entonces estaba con la jevita mía para allá y ella quería una foto con Anuel. A mí no, porque yo no le pedí foto. Entonces la jevita mía quería una foto con él. Le dije, ¿qué es lo que, hermanito? Mi jevita quería una foto contigo. Y después, cuando ella se iba a tirar la foto, él se quitó, qué sé yo qué, se quitó, de que, uh, quillaísimo, de que porque una vez. El lío que había con Tali y Osuna y Anuel, que estaba involucrado en un lío. Entonces le estaba montando pila de pila a él. Y yo puse un par de cariño, de comentarios, de risa. Y él se llenó de otra mujer. Y por ahí vino como ese inconveniente. Ajá. Pero mentira, eso es... Él no quiso porque es un mamacho, un palomo. Te llena de hoy. Yo me llené como una piscina, como esta piscina. Yo me llené durísimo. Me llené una palomería. Vamos a hacer algo. Vamos a enumerar los artistas de fama mundial que le han hecho coro a Pío. A mí. Número uno, Bad Bunny. Me ha hecho coro. Al cien. Cien por... Doscientos por cien. Te vi en el video tripeando, en el video que él hizo aquí en Nueva York. Sí, en el video de Titi. Ajá. Eso fue en el bron ahí. ¿Cómo se dio esa conexión antes de continuar? Oh, un pana. Pues te dije que era a través de conexiones. Ah, tú fuiste allá, ¿no? Tú fuiste allá. No, no. Bad Bunny estaba en Miami. Ajá. Y él tenía planeado hacer videos en el bron allá. Entonces, hay un pana mío, que es dominicano, que siempre está con él. Se llama Sencillo. Un saludo para Sencillo. Ajá. Entonces, como Bad Bunny dijo que quería como un par de dominicanos en el tema, pues, sabe que él dijo que hubo bombón. Y ese es de los dominicanos. Entonces, él le dijo al pana, Sencillo, que como que quería meter dominicano. En el video. Y él me tiró de una vez. Que el conejo quería parler dominicano ahí. En el video. Y como yo vivo cerca del bron, él me tiró de una vez. ¿Tú frenaste de una vez? Y yo le dije que era lo que fue. Ok. Se da esa de Bad Bunny. Estamos hablando de Bad Bunny. Me imagino que ahí hicieron relaciones y vainas. Sí. Todo súper ready. ¿Quién más? Ozuna, cuando estaba subiendo. Ozuna, duro. 2017, 2018. Ese dio uno ese de Anuel también. Yo he hecho coro con él. ¿Tú hacías coro con Anuel antes? Claro, compadre. Ok. Tuve que cuando él estaba preso. Sí. Por las pitores y las vainas. El día de lo soltaron, él fue para Miami que él se fue. Y resulta que yo estaba allá. Y fui para allá porque un pana mío estaba al lado de él. Y le di para allá y nos conocimos ahí. Tú eres un joseador, pío. Tú no andas en esa. Claro. Yo ando, manito. Haciendo relaciones. ¿Tú me entiendes? Ok. Entonces vamos. Sin conexiones. Sin conexiones no hay nada. Esa la vuelta. Babuni, Ozuna. Eso es de los latinos. Farruko. Sí. Oye, es toito, hermanito. De los latinos. Está bien, está bien. Maluma. Bless. Ryan Castro. ¿Quién más? Aquí hay un llevito más. A Karol G la quiero ver para dar una chulia que se la lleve el día. A Karol G. ¿Por qué te gusta tanto Karol G? Porque está buenísima. Tú sabes, esa es mi fantasía sexual. Karol G. ¿Y tú crees que tú le resuelvas Karol G? Yo estaba dispuesto. Lo voy a ir para Puerto Rico. Pues ya estaba allá en los premios Juventud. Y yo quería ir para allá para ir. Eh, bebecita, un besito ahí. Y cuando viniera, me iba a voltear que me dio un galletón, muchacho. Esa galleta, mira, era una promesa. No te iba a hacer pillar tu mano nunca, pío. Me iba a tatuar ese galletón ahí. Ahora que me hubiera marcado los cinco otros para hacerme un tatuaje ahí mismo. Y ponerle bichota. Mira, eh, eh. ¿Has pensado tú en la noche en Karol G? No, pero ojalá yo soñame esa mujer. ¿Haciendo qué? Hasta de todo. Todo anda duro, pío. Haciendo hasta lo indebido. Pío, entonces, vámonos con los americanos, americanos. ¿Cuáles son? ¿Con los americanos? Es Snoop Dogg. ¿Cómo se da...? Espérate, excusa. Vamos a ir por paso. Pero estamos hablando... Sí, porque no es nada más de que mencionarlo. Y hay que explicarle cómo fue que uno lo conoció. Vamos a ver la historia. Porque estamos hablando de ligas superiores. Claro, Snoop Dogg. Estamos hablando de que ya, a nivel de música urbana, hay un top ahí. O sea, de ahí no hay maná para arriba. Sí, pero cuando se habla de gringolantes, tú supiste que eso es... Exacto, explícame. Es Snoop Dogg, leyenda. ¿Cómo se da eso? Oh, con una gente que son amigos míos, que viven allá en New Jersey, que venden casa, tú sabes. De barata en casa y ellas en casa nueva. Y ellos tenían un evento para allá con Snoop Dogg. Y yo, como estaba con ellos, que estaba trabajando con ellos en promoción y cosas, me compraron mis pasajes para allá, para ir para allá para Snoop Dogg y eso, hacer coro ahí con ellos. Y de todo, ¿sabes? Sí, a través de una conexión fue yo. ¿Y cómo fue esa conexión cuando se vieron todo eso? Cuéntame la vaina. Oh, bacanísimo, manito. Esos morenos se volvían locos conmigo allá. Porque fuimos para California, para un complejo que él tiene. Una vaina, una vaina grandísima, es como una sabana, muchachos. Que ahí es que él tiene todos los vehículos de él, todos los camiones, los camarinos, camiones grandísimos. Tienen ahí, él hace conferencias con los NBA que están en High School. Ok. Que van a hacer NBA de Grandes Ligas. So, él tiene un vaina ahí, que hace conferencias con esos muchachos. Para darle charlas motivacionales. Sí, para darle charlas del basquetbol y eso. Y nada, yo fui para allá. ¿Y qué tiempo tú duraste ahí con él, con esos dos? Oh, nosotros estamos ahí como... Nosotros llegamos ahí como a las 7 de la noche y salimos como a las 11 por ahí. Ok, yo creo que tú me cuentes. Del 1 al 10, vamos a ir enumerándolo altita. Del 1 al 10, ¿cómo fue el trato con los dos? Tanto a su gente, tanto a ti, tanto a los que te llevaron. ¿Cómo fue el trato? No, esos morenos son bacanísimos. Esa gente, cuando ellos invitan a un latino así, y lo tratan ahí, bacanísimo. Los primeros auxilios te dan, ¿tú me entiendes? Te tratan de alta gama, manito, que es lo que tú necesitas. No, nunca te dan de espalda. Si ellos te invitan, ellos saben que tú estás ahí, porque ellos te invitan. Porque ellos nunca te dan de espalda, te tratan de número uno, manito. Pero cuando hablamos de los dos, hablamos de la matica que nosotros conocemos, del cannabis. Oh, ya tú sabes. ¿Cómo eres el meneo ahí? 100%, fumando todo el mundo. Bueno, loco, ahí era... Yo estaba mareado ahí, gente, sin fumar. Ahí sirven esas vainas, como que... Como que están en un restaurante y están llevando como... Aspectais, ¿tú sabes? Ajá. No, no, no. No voy a decirme prenda y yo no lo voy a coger. Pero si está bueno, tú sabes que uno le da. Mentira, mentira. Eso es mentira. Eso es cura. Yo soy zanahoria. Yo sé que tú no fumas, pío. Yo soy zanahoria. Entonces, es nudo. Cuéntame otro. Otro. Es nudo. Otro. Yo también me junté con... Con los migos. ¿Los migos? Con los migos. Cuéntame de los migos. Vamos con los migos. Con los migos, no. Nosotros nos juntamos... Que había, yo creo que fue uno... Los premios... Los premios Grammy. Ajá. En Las Vegas fue eso. Sí, los premios Grammy. Que me contrató una compañía ahí, para yo hacer entrevistas a los artistas latinos, ¿sabes? Como Maluma, Brian Mayer, esa gente que estaban allá. Y después de que se acababan esos Grammy, los premios Grammy, las premiaciones... Tú sabes que siempre hay como un after party. Sí. Que primero están los premios, y después se van como a disfrutar y vayna. Sí. Y en la discoteca ahí nos conocimos, chile. Y tú sabes que como yo siempre hago colaboraciones con los morenos, en videos de risa, como con Fabbo y vayna. Esa gente me conocen. Me conocen por Instagram, por las redes. Y ya que uno está personalmente ahí, tú sabes que ellos no van a ignorar a uno. Y tú sabes que yo los voy a saludar primero, porque ¿quién soy yo? Ellos son más, claro. A esa gente yo les amo. Claro. ¿Cómo tú fuiste? ¿Cómo tú fuiste? ¿Cómo tú fuiste? ¿Cómo tú fuiste? Yo soy amigo del Cali Vícaro. Claro, no, no le llega a los morenos porque uno habla inglés, ¿tú me entiendes? ¿Cómo tú lo dijiste en inglés para llegar? No, se me olvidó saber. Pero yo le llegué a nivel de la mayoría. Pero un ejemplo, imagínate que él está ahí. ¿Cómo tú le llegas? ¿Qué dices? 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 ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? En inglés, en inglés, que foto. Y comienzas ahí a hablar con ellos. Y tú pasas. Una pregunta, ¿tú te quedas con el contacto de esa celebridad? No, no, en verdad, no, tú sabes que... Ellos hacen unas pantomimas. Es más que te tiran una foto ahí y te dicen que dame tu número para mandarte la foto. Pero esos números son ficticios, más nunca más te responden. Te han hecho eso, que tú dices, mira, es la coronae aquí. Mentira, compadre, esa gente te da un número ahí para salir aquí del momento. Pero nadie se comunica con esa gente. Pero tú se lo pides tú mismo a José. No, yo no le pido número, compadre. Pero el José llega hasta un punto, tú puedes ahí mismo hacer la conexión. Sí, pero no, compadre. Estamos disponibles aquí, mira mi número. Claro, a nosotros no tienen tiempo para hablar con gente de público. Tiene uno el alcance para saludarlo y ya, pero ya de ahí, de qué número, ya eso es. Tiene que ser una mitad que uno se conozca 15 años atrás. Son demasiados millones para hablar contigo. Claro, pero de ahí a decir que tu número es como así, Pancho. Pío, entonces, estamos hablando de amigos. Fresh Montana, cuéntame. Ajá, Fresh Montana. Fresh Montana, ¿dónde fue yo lo conocí? A él fue que yo lo conocí en una discoteca y le llamaban Baca, Baca Lounge. Ahí en Manhattan, en Washington Heights. ¿Y cómo se dio eso? En discoteca, manito. Esa gente llegan siempre ruling. Uno siempre está en la discoteca y esos morenos llegan así. Y uno está en un lado y ellos ven a uno y llaman a uno para el VIP de ellos, para hacerle coro y vaina. Y uno se queda ahí, así que se dan. Uno siempre anda en el medio, manito. El que anda en el medio siempre se le pega algo. ¿Es un club de triples, una vaina? No, yo lo conocí fue en una discoteca normal. Esa gente vota en los cuartos, me imagino. Bien, compañero. Ellos están cuartos en los estriculos, cuando no hay mujeres en bikini. Muchachos. ¿Tú has estado en un estriculo con ellos, con morenos? ¿Con quién yo estaba en un estriculo? Yo estaba con... Con vaina, ¿cómo se llama? Tuchén. Con... Con el... Little Wayne. Con Little Wayne también. Claro, yo estaba allí en Miami. ¿Te jaló el Little Wayne? No, espérate muchacho, yo andaba con un pana. Y entonces el pana es un morenito que a todo el mundo le cae bien. Entonces yo le dije a él, güey, yo creo que no sé a ese moreno que está allí a... A Little Wayne. A Little Wayne. ¿Quién? Eso fue como tú llegar al presidente, casi mente, seguridad, protocolo y vaina. ¿Te revisaste esto? ¿Quién, muchacho? Y lo abracé en agentamiento, porque esas no se le pueden pegar nadie. Y yo lo abracé, le dije, maestro, ¿qué es lo que? Yo le dije, dame una foto. Y después yo le dije, ¿qué, qué, 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 qué no hay duda, vídeo? Y él le dijo, sí, ¿para qué fue esto? Hice como cinco vídeos con este tío. Sí. Pero el trato fue al 100 con él también. No, pues yo nomás fui al lado de la tiramos una foto y hace un videíto, pero nadie se podía quedar ahí. ¿De todo eso? Ni en el dueño, ni el dueño en la discoteca. Ah, pero él es el rey. Y una pregunta, Pío. Aquí en República Dominicana, yo he visto que en la discoteca, porque aquí no tanto de street club, sino discoteca, tiran los cuartos, tiran los cuartos y la vaina. Y yo he visto gente bajándose en la discoteca, coge los cuartos. ¿Ella funciona de esa manera también? Depende, depende. Si es un sitio clásico, tú sabes que nadie va a ranear, porque todo el mundo tiene su cuarto. Pero aquí es el que coge porque necesita. Por allá, si es un sitio clásico y los tígeres tiran cuartos, eso es para la mesera, para los que bajen. Para lo que trabajan ahí. Para lo que cuando se va todo el mundo, que ellos bajen su cuarto y van a probar. Si están tirando cuartos y tú estás en una discoteca jangueando igual que el otro, que es el que estás tirando y tú te bajas con ratón, claro, necesitas. Pío. O un habilidoso. Entonces, estamos hablando, mencionaste a los puertorriqueños, mencionaste a los americanos. Y faltan más. Los americanos tienen su aceite ya de por sí, pero tal vez no es lo mismo cuando tú le llegas personalmente. Sí. Mantienen un protocolo, una cosa. Hay artistas dominicanos, Pío, que por su conducta, la forma de manejarse con su entorno, lo que sea, no te caen bien. Pues yo sé que tú eres un tipo muy sincero, que tú no andes sentimiento. No, pues si tienen aceite y vaina, ¿tú me entiendes? Uno lo ve de lejos, el aceite que tiene y uno lo que se hace no se le pega y ya. Al final aquí en el país, en el mundo, tú eres figura también. Estamos aquí todo el mundo y yo soy figura internacional y nacional también. Y no andes sentimiento. Claro. Si usted está cortizado, yo también. Usted no es gente igual que yo, tiene hueso igual que yo y carne también igual que yo. Pero son más grandes, son más grandes. No importa. Nunca las de esas son más grandes. Pío, en el menejo. Porque yo veo que estamos hablando de que tú vas a la fiesta de triples, vas a la discoteca, vas a la vaina. Entonces, hay un nivel ya como de fantasía con las mujeres que quieren estar con Pío, me imagino. Claro. ¿Cómo tú manejas eso, Pío? ¿Tú le bregas todo o cómo es? No, yo le brego a la que se quiera bregar, normal. ¿Tú le bregas? La gente está confundida con uno, con Pai. La gente cree que porque uno es chiquito, uno tiene más ningo chiquito. Mentira, más ningo no es chiquito. Más ningo resuelve, manito. Ahora, hay una diferencia, Pío, entre enanismo y tal vez la condición que tú tienes. Se dice, o se dice no es la realidad, porque mira Matón, como salió por ahí. Yo no vi el video, porque yo no soy, me entiendes, de ese lado. Pero me contaron que Matón tenía un cable de ese tamaño. Entonces, pero que Matón es enano, pero parece que esa parte del cuerpo se le desarrolló. Pero en el caso tuyo, Pío, todas las partes de tu cuerpo se quedaron... ¿A qué edad fue que tú llegaste físicamente a los 13, no fue a los 12? Deja de crecer, no, porque yo no he dejado de crecer. Yo creo que como cada tres años, yo muerto una pulgada cada tres años. Yo lo tengo cortado. No, pero tu condición te deja como de una edad, como de cuánto, de 13 o 14, no es? Oh, yo lo sé, yo te digo ahora mismo, como de 15, de 14. No, como de 15. Pero con 15 yo tenía una manguera, Pío. Es verdad. Yo te como de 14, por ahí. Ok, Pío. ¿Eso se te desarrolló normal, igual que a los otros? Claro, man, en todo lo que... No, porque eso no se desarrolla, yo me mato yo mismo. ¿Y por qué? Dios no da doble castigo. Chiquito y bolo, jamás. Ok, Pío. Esta pregunta, nosotros siempre la hacemos en coro. Yo nunca me he atrevido a hacerla en público, porque sé que es un poco sádica. Y hay mucha gente que se puede ofender. Pero nada, si usted tiene un niño ahí en la televisión, quítelo, por lo menos déjame ver por 20 segundos y después pócalo de nuevo. Claro, claro. Pero te voy a hacer una pregunta, es que hay mucha gente que se la toma mal. A ti te dicen, Pío, que tú tienes una enfermedad. Dios te libre y te guarde. Y hay que mocharte las dos piernas o el aparato. Tienes que elegir uno de los dos, ¿cuál tú eliges? Que me mochile las dos piernas y los brazos, que me dejen el mandingo intacto. Eso es intocable, papá, ¿por qué dime? Porque yo no guardo con los pies, con el mandingo. No, pero ¿y entonces, Pío? Porque entonces van a hacer lo que tú quieran contigo, lo que quieran contigo. No. Pues yo voy a hacerle un cuchillo también en la mano a cualquiera que venga a inventar que lo quede. Pero no dalo con los dos pies que me mochen. Dios lo libre. Pero a veces yo estoy ahí, jamás. Pío. Por eso es que uno vive, por eso es el gusto de uno. Pío, ¿te han ofrecido dinero? Mujeres. No. Me han pagado los tigres para yo arrepentir a mujeres. ¿Cómo así? Los madres en Miami. ¿Cómo así? No, yo no hago los tigres en Miami. Hace mucho, hace mucho. Hace como en el 2017, por ahí. Ajá, ¿y qué pasó? Nada, andaba en coro. Fuimos para un strip club a ver mujeres en cuera, en cuera en pelota, como Dios la mandó al mundo. Y nada, y me gustó una morenita. Y yo andaba con un boricuero, un capito, un borico ahí. Y le dije, ¿qué es lo que, pana? Y me dijo, ¿cuál es que te gusta de esas que están ahí? Y había una morenita, compadre, flaquita, de mi size. Le dije, me quiero ir con esa. Y eso así me dio 300 dólares. Y me dijo, la chamaquita, ¿ves acá? Sí, you, you, coming, coming here. Le dije, ¿qué es lo que? ¿Qué? How much you want for fucky fucky? Y ella me dijo, ay, 200. Y después le digo yo, ok, wait for me in the living. ¿Cuánto fue que te cobro? In the room, 2 y medio le di. 250 dólares. Ahí estamos hablando de que son como 13 mil pesos. Sí, pues yo le saqué el jugo, esos 2 y medio, está loco, hasta los pies, me m***o. Sí, muchacho, está loco, es. Obligado. Me amó, ahora hasta los pies, papá. Mira, ¿cuántos minutos fue? Como 20 minutos. Oye. Hasta los pies, supongo, un buenísimo. Tú estás loco, papá. Pues yo no quería dar el cuarto, pero como el chamaco está en la uña, él me estaba criando, porque es que yo iba a hacer con los 300 pesos. Entonces yo tuve que, tú sabes, mochar la chamaquita con 50. Yo creo que hay 2 y medio. Pero no me cortó la uña, porque no había cortado uña, ese 2 y medio, yo lo conseguí, papá. Tú estás loco, papá. Pero en 20 minutos, por tu... En 20 minutos, papá. Te hizo de todo la tipa. De todo, papá. Mira, una pregunta. Tú hablaste con ella. ¿Ella le gustó también? No, yo no sabía mucho inglés. Yo le dije que lo que es foqui, foqui, ya. Porque cuando usted va a hacer eso, usted no habla, que lo que eso es... Mira, ¿has tenido alguna decisión, Pío, con una mujer? Yo, con nadie. No me da nota. Con nadie, papá. ¿Las mujeres siempre te han resuelto? Claro. Pero no la música hablar como plural, como que tú me metes un gancho a mí. Tú estás loco, papá. Agrega una pregunta, Pío. ¿Tú estás casado? ¿Tú tienes tu mujer? Tengo mi revista Chile, papá. ¿Y cuánto tiempo tienen, Pío? Cuatro años. ¿Cuatro años? Pero yo he hablado contigo por cámara y tú has tenido mujeres al lado. ¿Esa era? ¿Una morenita ojo verde? No, no. ¿Cuál era esa? Ni yo me acuerdo. Una morenita ojo verde. Era un filtro de guardia de Snatcha. Una morenita ojo verde que tú no estabas dando besitos. Se paró, boludo. Mira, ¿esa era tu mujer, Pío? No. Ella es Chile. Ella es Chile. Es tu size, chiquita. Claro. Ella tiene como cinco mujeres. ¿Y cómo se encontraron? ¿Cómo se enamoraron? No, nosotros nos conocimos en Carolina del Norte. ¿Para allá, metido? Sí, yo tenía un padre. Sí, ahí en una discoteca y la chamaquita fue a tirarse una foto conmigo. Tenía que lo que era menor. ¿Con quién tú vas, no? Con unas amigas. ¿Qué te dice aquí? Estamos Chile. Nada, le quité el WhatsApp. Y ya ahí pasó un tiempo y volvimos a hablar. Y bajé para Florida y la llevé para mi casa. Y ahí viven juntos, viven juntos. Ya tú sabes. Ahí tú tienes lo tuyo seguro toda la noche. Claro. No, porque cuando una mujer está conmigo, compadre, y yo le doy su bebida. O sea, una mujer cuando estaba en años antes. Ajá. Antes, cuando yo no tenía mujer ni nada, cuando yo ya era ruling. Un año atrás, un año atrás. No, un año no. Un par de veces atrás. No, el punto es, compadre, que nadie se va a beber lo mío de gratis. Normal. Si la mujer se bebió lo tuyo, ¿qué pasa? Lo obligado, le emborracho. Tú estás loco, el juguito le saco. Le saco hasta el humo, de la uca. El cuento. Andrés, la conchulia, chupando, le saco el humo para atrás. Pero, pero, el limpia no se va. Tú estás loco, compadre. Con tu cuarto no. Hay que darle provecho, compadre. Mira, los tigres pariguayos, compadre, se llevan a una mujer para una discoteca. Le dan de todo, le dan a la mujer y de todo. Y al final no es lo que tiene que matar, se coja por atrás, que es lo que ellos dicen. Pues hay una mujer, usted la lleva a una discoteca, la mujer sabe que tiene que entregar maritos. Pero no es obligado, hay mujeres que sin querer. No es obligado, y entonces es obligado a que se vea la bebida y fume la uca. Y entonces, y lo cual lo invertiste. Venga, que tú dejaste de fumar a uca ya, pero yo te fumaba. No, jamás. Eso está matando a la gente, loco. Bueno, a mí no me ha matado, yo estoy fumando a la gente del 2002. Quiero que le echan los tigres, entonces. ¿Tú crees que hay algo raro que le echan? No, claro, algo raro, manito. Oye, ¿cómo que la uca va a matar a gente de ahí? No, eso es que se pone loco. Y diga que el romo mata, mentira, el romo no mata. Mira el tipo ese, la ve esa boca chica, se bebe un patrón café. Digo, pues 30 mil pesos. Ahí mismo que tú tienes. Tranquilo. Y uno se calienta después, el sentimiento ajeno. Pero es verdad, no le puede brillar tanto. No le puede brillar tanto, la realidad. Claro, pues si es uca y carbón ya, no le metan más nada. Pío, estamos hablando de... Espérate, escúchame. Pío, se te pintaba el precio de la cadena, que como que se me olvidó. 14 mil 500. 14 mil 500, estamos hablando ahí de casi un millón de pesos que tú tienes en el cuello, pío. Yo sé que al final el oro hay mucha gente... Atención a los delincuentes, vivo en un monte y no saben dónde, nadie sabe dónde ir. No, como que era los delincuentes, ¿cómo un delincuente estaba atrás a ti, pío? Por ahí es donde está el sistema, pío. La gente anda en el sentimiento. Los delincuentes andan en el sentimiento. O sea, que si te ven te atracan. Eso venga de una vez, un copotazo, me dan y ya. Que yo voy a... Ahora, oye esto, pío. Uy, mi gente, 10 de agosto, malos padres en todos los cienes de la República Dominicana. Espérate, que vamos a hablar de eso. Es que falta esa película de Bajo Agato. Espérate, que vamos a hablar de eso ahora, de malos padres. Pero oye, yo antes de entrar en ese tema de la película. Estamos hablando de 14 mil dólares en el cuello, casi un millón de pesos dominicanos. Sí, puede entrar en la piscina y medir. Hay mucha gente que ven que eso es un gasto innecesario, pero realmente es una invención, el oro sube. Pero el tema con los diamantes, ahí sí a mí no me gustan mucho los diamantes. Mira, esto es BBS One, que fue el gozo de oro que me lo probó allá, que esa cadena yo la compré, normal. Con la pesita, ti, 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 ti. Sí, con la vaina, dio hasta el final. Porque yo a mí los diamantes, yo no invierto mucho en diamantes. Porque tú agarras y compras una cadena con diamantes y el diamante después te lo quieren comprar chitata. Sí, verdad, verdad. O sea, como que se devalúa mucho. Porque si la gente no lo sabe, yo compro oro. A mí tú me vienes vendiendo oro, como te lo compro a la joyería, yo te lo compro para guardarlo. O sea, como que tú tienes los cuartos metidos en el banco y lo tienes ahí. Fácilmente, Capricornio compra venta. Capricornio gol. Oye, yo tengo mi caja fuerte y yo tengo un par de cadenitas tiradas que le compro a la gente. Claro, cuando yo sé que son gente que son del entorno. Porque tú me vas a una cadena y me la vas a vender a mí. Pero oye, estamos hablando de 14 mil dólares en una cadena. ¿Qué tan rentable es el negocio de Instagram? ¿Cuánto cobra Pío por una publicidad? ¿O por cuánto ronda? Porque tú no digas el precio preciso. Eso depende, manito. Porque mira, yo cobro la publicidad, el precio depende del negocio. Si usted tiene un dealer del carro lujoso, ¿yo te voy a cobrar cuánto? Yo te voy a cobrar 6 mil para allá, 5 mil para allá. O sea, si tú tienes un carro de chismes y que haces una promoción, yo no te voy a cobrar 2 mil dólares. Depende el carro de chismes, el tamaño, ¿tú me entiendes? Yo cobro así a las promociones. Depende el tamaño del negocio, yo te considero. ¿Te consideras? Claro, si tú tienes una baña alta gama, te voy a cobrar alta gama normal. ¿Te vas a cobrar caro? Claro, porque la promoción que yo te voy a dar va a valer. Pío, tú tienes tu par de pesos cómodos en el banco guardado. Sí, yo tengo mi cuarto con par de chismes. Porque yo he pasado por ahí, por donde tú vives varias veces, incluso he ido allá a visitarte y entrevistarte. Y yo nunca he visto una gente parar ahí. Ahí todo el tiempo están trabajando y tirando blo para arriba y jodiendo. O sea, tú siempre estás en construcción. De aquí a día, señorita, tienes tú el barrio completo hecho. No, yo tengo una discoteca, yo tengo la discoteca a mí. Claro, tienes tu discoteca, tienes la casa de tu mamá, tienes un apartamento. Entonces, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo funciona eso, pío, de que tu mentalidad se ha moldeado a ese entorno? Un ejemplo igual que yo. Que lo mío es invertir en bloc. ¿Tú me entiendes? Porque eso es lo que se queda. No, porque manito, porque tú sabes que al final, si tú estás trabajando y estás facturando dinero, tú tienes que invertirlo porque ese dinero nunca va a estar ahí, nunca van a estar entrando permanentemente. Uno tiene que pensar con cabeza, invirtiendo su cuarto. Para el final, cuando venga la pedraje, ¿tú me entiendes? Cuando venga el mal tiempo. Cuando venga la baja, ¿tú estás seguro? Así, calado, ¿tú me entiendes? No, que no te lamentar, no te ponen la mano en la cabeza. No, y tú tan joven, ¿tú me entiendes? Pensando de esa manera, es algo que es aplaudible. ¿Cuánto que tú tienes, pío? ¿No son 42 años ya? ¿Cómo 42 años? Ayúdame ahí. ¿Cuánto que tú tienes? Yo tengo la cara de tan viejo. Yo soy viejo, pero no así. Sí, pero los otros días estabas jovencito, ahora tú estás como cogiendo mucha lucha, pío. No estoy cogiendo lucha. Están pasando los años y la carita del bebé no se va a quedar para siempre. No se va a poner viejo, papá, y tú estás loco. ¿Estás trabajando mucho? Claro. Mira, ¿cómo se da el tema de la película? Manito, que yo soy ya... Malos padres, ¿cómo se da eso? Yo soy de Vogue Group. Yo soy un ator principal de esa compañía de Vogue Group. Esa película, cuando van a hacer una película, siempre me tienen mi papel, acuérdate, porque ellos saben que yo soy el original de ahí. No gusto. Porque yo estoy bien encachado con el papá. Pues no se le puede decir el nombre todavía. No, todavía no se puede, ¿verdad? No, todavía no se puede. No, pero la película, gracias a Dios, yo estoy con esa compañía ahí trabajando. Anual a mí me tienen mi personaje, mi papel, ya. Bueno, por ahí un par de pesos. A cuarta, manito. Déjame, explícate algo. Claro. Gracias Sumaya Cordero. Sumaya Cordero, la mejor. Ricardo Barcelino. La patrona. Ricardo Valdelino. Bueno, en la película pagan bien. Claro, depende, depende. Depende, pero... Depende el papel tuyo. No, yo salí como, yo salí un par de minutos. Si tú vas a estar por diez minutos, te van a hacer una moñota, claro, que es quien tú eres, no. Pero no, pero a mí me pagaron bien. ¿Es verdad? Muy bien. Ah, que la compañía mía no hubo. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Es fue, son altas gamas. Muy, muy bien. Valoran a la persona, ahí valoran a la persona. Por eso yo estoy con esa gente, número uno. No, son los mejores. Vos gurús. Aquí dice que el próximo 10 de agosto está Malos Padres en todos los cines del país. ¿Qué tiempo tienes tú rodando la película? ¿Qué tiempo tienes la grabación ya? ¿O qué tiempo duraste? Un mes que dura. Un mes yo duré. Sí, verdad, porque yo cuando en Flocai eso fue pisado. Fue la pandemia que grabamos. Sí. Fue la pandemia, un mes enterito, un mes. Eso es lo que se dura. ¿Cómo viste La Vibra? ¿Ya tú has participado en otras películas? ¿Cómo viste La Vibra? La Vibra es bacanísima, hermanito, porque tú sabes, esos actores son bacanísimos, profesionales, ¿tú me entiendes? Y siempre están contigo. Si tú eres un actor que está nuevo en la película, ellos van, siempre están a los tuyos ahí, ¿tú me entiendes? Corriendo. ¿Cuál es el papel de Pío en esa película? Oye, el papel mío es que yo, mi mamá cogió un hombre, cogió dos hombres. No de spoiler, no de spoiler, el damadilo por arribita porque después la gente no vaya al cine y tú cuentas las películas. Entonces, nada, que hay dos papás míos, que mi mamá dejó una herencia y hay dos hombres que estaban con mi mamá. Sí. Y mi mamá dejó la herencia y le llegó una carta a ellos dos, que el que es el papá del niño se va a quedar con la herencia. Y ahí ya tú sabes, empezó la matanza de Bani. Se armó el juidero. Claro, se armó el juidero. Y el desenlace tiene que ir para el cine el 10 de agosto. Claro, no se puede dar mucha luz, después la película se va a acabar. Pío, me dicen que tú tuviste, no sé, como que tú convalidaste mucho con la idea de esta película, de que te gustó mucho el personaje que te dieron. ¿Qué hace diferente esta película de las otras en las que tú has participado? Oh, que yo estoy tirando bombas todo el mundo, y matando a 22 hermanos. Que tú estás rulay. La rulay ahí. Esa es lo que te gusta a ti. Claro, no, yo me gusta que la va a tirar a Disney. Claro, también. La primera película dominicana. Claro, para lo que no lo sabían. Pregunta, boca a boca en Google, ¿qué película dominicana salió en Disney? Ninguna. Nada más malos padres, ninguna, papá. No han salido, no han salido. Ninguna. La primera es malos padres en Disney, tú me excusas, humildemente. No te quilles. ¿Y está el pío ahí? Sí. No te quilles. Claro, pero ¿qué? Nada personal. No, pero no monté esos fuegos así, pío. No monté esos fuegos así, pío, todavía. Aguanta. Montando pila. Aguanta. Pío, yo sé que al final, mucha felicidad. Malos padres, 10 de agosto en cine, en territorio nacional. Va a salir por Disney. Te pagaron tu cuarto por darte promoción. Claro. Porque al final eso te ayuda y te están pagando. Claro. Y te pagan bien. Ha salido en muchísimas películas, ha tenido éxito. Lil Wayne, Nude 2, tú eres su artista. Pero al final hay algún momento, pío, donde cuando tú te encuentras sola, te ataca una depresión o algo. ¿O ha pasado? No, 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 ¿cómo te digo? Es que, ¿qué te digo? Es que uno sabe manejar la situación, hermanito. Yo trato de, cuando hay algo pasando, yo trato como de divariar, hermanito, y no pensé en eso. Trato como de una salida, hacer algo. Porque lo malo es de un ser humano que tú tengas un problema y te quedas chuchado así pensando en eso. Yo no soy una persona diferente. Yo trato de dar un humo en el momento, un humo de cuatro días, pisado, a olvidar todo. Normal. Yo soy de la gente que no me enfoco ni que es un problema. ¿Qué tequila, te pido? ¿Qué tequila? ¿Qué maquilla? Que me den así por la gorra, durísimo esa maquilla. Quiero un atago, ¿no? Y algunos te han así concentrado y me ha ganado así, bacalísimo. ¿Tú te químicos? Ay, muchachos. Te han hecho eso. ¿Van a ver si a los pepán? ¿Y qué tú haces? Sí. No, uno se quería porque si yo fuera grande, ¿por qué no te hacen así así? Entonces, como yo estoy parado, hermanito, eso es más grande que yo me hacen así, porque estoy abajo de ellos. Ay, muchachos, si yo fuera una alegrana, algún cuchillo me volviera a choque a él mismo y lo degollo. Me dirás, pero yo aquí apareció en el país otro joven que tiene la misma condición tuya, que de Santiago tú lo conoces, el cual se llama no lasco hoy la quito el flaquito yo lo habito de entrevistas tú lo habito así y que lo que cuando han venido una relación de amistad si no hay algo conozco no yo tenía un flaquito que fue yo aquí también pero tuve que bajar la entrevista porque en ese momento youtube bueno youtube no instagram y facebook determinaron como que como él estaba con dos mujeres la entrevista mira que todo el otro día yo tenía yo estaba haciendo un live y yo tenía una pistola de juguete que tenía bombillito que aprendí así así y me bloquean el like de por vida mucho estricto te yo me imagino que ya tú no tienes ya tú no tiene el problema de la otra vez que cuando entraba a discoteca siempre te jalaban pues ya todo el mundo te conoce no eso pasa si yo voy por otro país que no me conozco pero ya uno que país había una portalita que país en canadá y que nada si fui a méxico soy como tuve ese ambiente ya en méxico y estaba haciendo una promoción a una bebida que pone la gente loca fue loco fue loco fue loco yo estaba haciendo una promoción esa gente te di un par de pesos en cancún tú sabes chile para comer chicle para comer chicle te di en tu par de milloncitos y fui a honduras también allá fui para allá hacer una colaboración ahí con la molleta y con jay y el domi chile y también al salvador para el tío bukele no lo vi por ahí pero pasé por ahí de honduras para el salvador no viste a tío bukele no estaba grabando toda la calle yo así para ver si lo veía y porque tú le dices tío bukele porque porque es mi tío él viene a gobernar para acá prontamente no te apures bukele aquí y por qué te gustaría un bukele y mejor loco ese tipo tiene que venir para acá a la cátedra mira cómo tú ves que va el desarrollo de la república dominicana yo no sé yo no me gusta hablar mucho porque después me caliento con a vinabé a vinabé a vinabé siempre se la coge conmigo yo no puedo hablar y una vez comienza a tumbarme los vídeos a vinabé no que te digo no el país está lo veo por un lado bien porque están regulando el transporte y la vía transportar tú me entiendes ajá están poniendo metro y vajen y teleférico sí pero con eso no va a marear la gente porque la gente no quiere comida no quiere metro ajá la gente se está muriendo de hambre ni los mangos están cayendo las matas ya porque están cortando todos los forestales todas las matas están quedando hasta con los mangos ya para no tirarlos no pues mira yo le doy un consejo al presidente que gane el de la república dominicana que venga ahora a ganar sea vinabé y vaina si una presidenta si yo llego un día a ser presidente ok ¿qué tú harías si fuera presidente? no te voy a decir que no voy a robar pues yo voy a robar para todo el mundo para el pueblo todos esos préstamos que cogen de que 20 millones 150 millones de dólares yo voy a coger el préstamo pero lo voy a dar al público también al pueblo dominicano pero vas a robar un poquito claro hay que robar también tú me entiendes pero hay que distribuir los cuartos de roba y tumba porque es un tumba y están haciendo muchachos pero ¿y por qué tú vas a robar pero mujer no robe? ¿cómo que no robe para el pueblo manito? yo voy a robar para el pueblo porque no es al país ellos cogen préstamos y tú no sabes esos préstamos que están cogiendo es vendiendo la gente al chin a chin no se sabe donde vayamos a parar en un tiempo llévate de mí apunta esa fecha te lo dije hoy es porque el que le cogen préstamos quiere que le paguen cuando viene a ver mira va a venir un ciclón batatero se va a llevar a la república dominicana por otra isla y va a caer en el tren de la deuda con el otro país llévate de mí no sé si me entendiste yo entiendo lo que tú dices pero está bien estamos alquilados ¿qué tú harías con los que delinquen si tú eres presidente? ¿qué tú harías con ellos? oh presos presos y más nunca salen y el violador mochado es mochado y ponérselo en la boca ahí mismo y los que delinquen tú los metes a cadena perpetua claro que no salgan más de ahí claro depende del delito depende del delito si es un ladroncito de patas y lo va a plata no se le da 15 años ahí ¿tú me entiendes? para que aguante claro, si mató a una gente no va a ver la luz del sol no va a ver la luz del sol nunca jamás porque el que el que el que el mató la vida de yo la voy a reemplazar en vida como que para que sufra en vida vivo, pero preso ok, Pío no sé si tú me entiendes tú tienes edad ya para tener un arma de fuego, ¿no te gusta el arma de fuego? no, yo soy muy nervioso casi me estoy dando un chancletazo en la boca tú no sabes por qué no, pero no tú te pones agresivo rápido además cuando bebo mucha, yo no puedo tener pistola se fuera media repudio dominicana tú soltando tiro ahora Pío ya casi para culminar, yo te voy a dar un consejo dale, dámelo me dicen por ahí que los vape están haciendo daño que están tumbando, que el vape pero está bien, yo lo que sé que el vape oye, bótame el vape, que anda por ahí oye, bótalo ¿qué están haciendo? ¿qué? ¿quién está tumbando? eh, rompeme ese vape no, qué pasa, mentira ¿entiendes? sí hay estudios, no, yo no solo he visto tumbado a nadie pero hay estudios comprobados de que el vape lo está tumbando está bien que los tubos y vainas por ese vapor hace daño pero menos daño que la juca y que el cigarrillo y que el tabaco ¿el vape hace menos daño que la juca? claro ¿por qué? hace menos daño que la juca pero ya ¿por qué vapor? ¿y la juca? ¿humo? ¿por qué tú estás quemando un carbón y tabaco? ojo es muy diferente entonces, ¿por qué tú no dejas la juca? mejor métete vape y métete vaina no, porque la juca da nota porque el vape no da nota ponte una nicoteca y fuma y fuma y vete bebiendo y fumando vape para ver si tú vas a coger nota tú no vas a coger nota ahí vape de alta nicotina no, yo no fumo con nicotina yo fumo juca mejor la juca es nicotina que tiene también ay no tiene saborizante no, la juca tiene nicotina ¿cómo que nicotina? el cigarrillo tiene nicotina por eso que marea la juca ¿pila? ay no, no tiene nicotina oye, que la juca no tiene nicotina claro, el tabaco tiene la nicotina es que la nicotina que te marea ¿por qué? pues tú no le echas marihuana el tabaco tú estás loco eso hace daño fumar marihuana con juca que tú se la echas entras y la tapas mira muchacho pero tú como que sabes mucho no, no, yo no he fumado eso así pijo ¿qué mensaje final tú le mandas a la República Dominicana y algo? yo creo que tú le mandas un mensaje a esos jóvenes que día a día luchan por un sueño y que pese a alguna situación que tengan o lo que sea o condición de salud o condición física o lo que sea hay veces que se sienten como afligidos tú eres el vivo ejemplo de que coño papá tú eres chiquito pero al final aquí, aquí, aquí tú tienes un gigante de ese tamaño cualquiera quisiera tener la mente tuya porque lo tuyo está bien que usted bebe te fuma tu juca antes estabas con mujeres y vainas y rulas en la calle pero sin embargo tú tienes la casa de tu mamá hecha tiene una discotequita tiene un negocio tiene una vaina claro entonces tú estás tranquilo ¿qué mensaje tú le puedes mandar a los jóvenes? ¿cuál es la clave para ti para tú conseguir lo tuyo y mantenerlo? oh, la clave para usted mantenerse el primer paso es trabajar el segundo es trabajar y el tercero ayuda a su mamá y ya normal, sencillo manito dos pies, dos brazos una mente para pensar tiene fuerte robusto póngase a trabajar y ya y no se ponga a loquear déjela lo que eres en la calle y no peleen tanto porque estamos en olla la gente en olla no puede pelear tanto pido la distingancia en Villa Capricornio dámelo una payola a la Villa dámelo una vaina a la Villa quiero que no bulto quiero que mi gente de Villa Altagracia especialmente los viajeros que vienen de allá ¿tú me entiendes? quieren aquí una villita una vaina atención leito que tengo la Villa aquí en Villa Altagracia todo para Piedra Blanca en estos días quédate aquí en Villa Capricornio 2 y la primera ¿la primera está de aquel lado? ¿aquí mismo? claro de aquel lado coño, está heavy ese es personal para mí ese es personal mía no, no, no ese es personal mía ¿cómo matas con la mujer? no, ¿cómo matas con la mujer? ¿qué es lo que te está pasando? es verdad que no no tira el gancho, pendejo yo estoy casado matas con la mujer matas con la mujer mía ahora si tú me invitas yo voy a ver nada más mira es tumba en la cámara tú pega tu cuernita a veces no la cámara no está tumbada para igual mira el pana rojo ahí ay, qué palo ve gente pillo la distingancia aquí 8 de agosto la película en todos los cines ¿verdad que sí? no, no 8 no usted tiene que poner la vaina clara 10 de agosto malos padres en todos los cines del país y miren cuando ustedes la vayan a ver la película miren cuando ustedes la vayan a ver la película si no les gustó tírenme por DM quémenme el Instagram repórtenme el Instagram que me tumben el Instagram si la película no les gustó atento a mí Capricornio mira lo juro ahora me mito si la película es un clavo un mago y no les gustó repórtenme en Instagram por Hablador ya nos vemos el 10 de agosto en todos los cines hablamos ahorita el 10 de agosto iba a mandar la gente dos días antes para el cine metas manos estamos activos Capricornio y que sí Gracias por ver el video.